Y llegó el negrito y su carne levi Una vez te sentiste ilusionada Y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimarte No vale nada Si tu crees que mereces tus caricias Después que te engaño con esa tipa Es de clase no pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras como quisieras Agarrar tus manos y llegarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde Que siquiera daño al corazón de una princesa No mereces justificarte Se ha quitado el rimer entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo digo en la cara Si es tan hombre porque no te digo nada Con razón eran extraña Con razón eran extrañas tus caricias No vale nada Si supieras como quisieras Si supieras como quisieras Agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera Lo que fuera todo lo diera Por morder tus labios y llevarte a las estrellas Ya no llores por un cobarde Que siquiera daño al corazón de una princesa No mereces justificarte Se ha quitado el rimer entre medio de una fiesta Deberías buscarte a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Suéltalo, suéltase el tipo, suéltalo Pero que suelta, suelta ese tipo Que te lastima el corazón Suéltalo, suéltase el tipo, suéltalo Ay, date valor y suéltalo Mira porque el que te quiere soy yo Y no hay otro Y esto es Revolución Sencera Goza Perú Suéltalo, suéltase el tipo, suéltalo Si el te fue infiel, por favor Yo te lo digo Aléjate de él Suéltase el tipo, suéltalo Porque no, 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 no quiero que sufras Escucho de mi amor Esto es Revolución Sencera Sigue mi rumba No me para nadie Suéltalo ya Soy negrito y la carne es débil Yo te lo digo Era